¡Hola, hermano! ¡Maravilloso, Angelito! ¿Qué te pasa? ¡Maravilloso! ¡Mirante, mirante! Hoy vuelvo por ti, otra vez andado Feliz como nunca, con ansias de hablar Los chicos ya saben qué es lo que ha pasado Y ahora es un padre que puede enviar Mirante regalos con preparados Juguetes y ropa, también un pichón Y un pelo de novia, más lindo que el cielo No sé qué cadena, ya tiene un amor Mirad, nuestros cachorros como ayer Mirad, cómo me abrazan otra vez ¿Quién sabe cuántas veces precisaron mi calor? Y en esta denudez me habrán llamado con su mando Oh, tengo la dicha de mi hogar y dice Que vos sufrís más que yo Venir por la mesa, esconderse la grima No volvamos en presión Con sombras de cárcel Y un pelo de novia, más lindo que el cielo puede ser Que la nena, ya tiene un amor Mirad, nuestros cachorros como ayer Mirad, cómo me abrazan otra vez ¿Quién sabe cuántas veces precisaron mi calor? Y en esta denudez me habrán llamado con su llanto Oh, tengo la dicha de mi hogar y sé Que vos sufrís más que yo Venir por la mesa, es como ese lagrimón Y en esta denudez me habrán llamado con su llanto